Muchas gracias. En fin, yo después de escucharle, pues creo que tendrían que cambiar el rótulo y en vez de llamarle Ministerio de Cultura, llamarle Ministerio de Agitación y Propaganda. En primer lugar, porque usted ha comenzado reconociendo que no sabe lo que es la cultura. Ha dicho, hay muchas definiciones y hay muchas teorías. Pues bien, la que usted maneja es un mito. Es el mito de la cultura. Le recomiendo que lea la obra de Gustavo Bueno para entender por qué dimensión se está moviendo usted. Pero sí que es verdad que luego, denotativamente, pues he ido señalando algunas cosas que tienen que ver, obviamente, con la cultura que llamamos cultura circunscrita. Y entonces, pues, en esa serie de palabras, de conceptos lisológicos, es decir, de conceptos abstractos, indefinidos, usted habla de que proteger la cultura es proteger la democracia, de la libertad. Bien, esto queda muy bien para unos juegos florales, para la poética, pero en el terreno práctico y en el terreno de los fundamentos de lo que se está diciendo, pues no sirve para nada. Eso sí, no le ha faltado a usted tiempo para demonizar otra vez a mi partido, hablando de extrema derecha y de xenofobia. Nosotros no tenemos nada de xenófobos. Sencillamente, querer que la inmigración, sin inmigración legal y ordenada, no tiene nada de xenofobia. Pero no se acusa de censura. Ustedes, que son los campeones de la censura. La izquierda, Vox, la campeona de la censura. Pero si aquí cada... Usted que habla de proteger a los creadores, pero si aquí en cuanto alguien se sale de esa senda de la ideología que ustedes defienden, inmediatamente es considerado como un apestado. Si algún cantante que yo conozco, porque también me he movido en ámbitos musicales, se le ocurre declarar sus simpatías por Vox, está prácticamente perdido. Ya prácticamente no le contratan en ninguna parte. Si ustedes hablan de pensamiento crítico, pero ¿qué es eso del pensamiento crítico? Mire, usted será crítico con las cosas que yo defiendo, pero yo soy igual de crítico con las que defiende usted. Por tanto, si no le pone parámetros a la crítica, hablar del pensamiento crítico es hablar aquí del sexo de los ángeles. Y usted ha hecho aquí una demostración empírica de lo que es un espiritualismo puro de la cultura, que no tiene nada que ver, nada que ver porque no entendemos nada. Yo no entiendo nada. Usted dice que hay que proteger la cultura, pero ¿qué cultura? La cultura egipcia, la llanomami, la española, ¿cuál? ¿Cuál de ellas? Habla, por ejemplo, del catalán. Bueno, me parece muy bien. Yo lo entiendo perfectamente en catalán. He estado muchos años ahí, lo hablo perfectamente, lo entiendo perfectamente. Pero me gustaría que se defendiera al español también en Cataluña. Me gustaría que los hijos de los españoles que viven en Cataluña y que quieran recibir sus clases en español, recibieran esas clases en español porque el español también es idioma vital de Cataluña. Y esto no está ocurriendo. Si hay un idioma marginado en Cataluña, es el español, no el catalán. Por lo demás, no entiendo tampoco muy bien qué entiende usted por paradigma, porque no la mencionan aquí dos o tres veces la palabra paradigma. Es una palabra que procede del griego. No creo que sea usted un cursi como estas señores y señoras que en vez de ir al oculista van al oftalmólogo, porque así parece que tienen más cultura. Pero paradigma significa modelo, significa canon y un montón de conceptos analogados. Entonces, ¿qué es el paradigma para usted? A ver si me lo puede explicar. Porque constantemente aquí, en este centro de difusión de ideología, pues se están implementando paradigmas. ¿Pero qué es eso del paradigma? Es que yo no lo entiendo. ¿Qué es eso del paradigma? Pues básicamente, desde luego, un canon no es. Porque si hablamos de canones culturales, es justo decir, hay canones musicales, canones arquitectónicos, canones de todo tipo y no tienen nada que ver los unos con los otros. Si se refiere usted a modelos, pues ¿cuál es el modelo? Yo creo que usted, cuando habla de paradigma, pues básicamente a lo que se refiere es a su sistema doctrinal, al sistema doctrinal de la izquierda fundamentalista, que está muy bien representada por usted en esta comisión. Y desde luego en el Parlamento, pues por el Partido Socialista y por el suyo y por todos los demás. Después habla de la libertad de expresión. Mire usted, la libertad de expresión no es una libertad que no tenga ninguna cortapisa. Nosotros nos hemos opuesto a la representación de esa obra sobre Asasua, porque es una obra que constituye una apología del terrorismo y una crítica de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Supongo que a usted no le gustaría que hubiese, pongamos por caso, una obra en donde se defendiera la pederastia o en donde se defendiera asesinar mujeres, etcétera. Eso tendría que estar inmediatamente prohibido. Es decir, la libertad de expresión tiene unos límites que son los propios del ordenamiento jurídico. Si a usted le parece que atacar a la Guardia Civil y hacer apología del terrorismo es algo que debe ser considerado como una obra creativa, pues a nosotros desde luego no nos lo parece. Por otro lado, los museos. Usted en declaraciones que yo he podido leer ha comparado un imperio generador como el Imperio Español, o como pudo ser en su momento el Imperio Romano, lo ha comparado nada menos que con el Tongo Belga, que es una factoría del rey Leopoldo II, que tenía ya a las pobres personas que vivían allí esclavizadas y produciendo para su enriquecimiento. ¿Usted sabe cuántas universidades hizo España en Hispanoamérica? Más de 27. Usted sabe catedrales, etcétera. Es decir, las personas que vivían allí tenían los mismos derechos que tenían los españoles en los virreinatos. España nunca tuvo colonias. Eso es una parte de esa leyenda negra que usted, por lo visto, ha interiorizado con, bueno, pues de un modo evidente, ¿no? Entonces, resulta curioso que tengamos un ministro de Cultura hispanófobo. Es una cosa verdaderamente curiosa. Por otra parte, siguiente cuestión que usted ha mencionado aquí, la diversidad cultural. Y nos habla de los 15 millones de personas que proceden de fuera. Por supuesto, el enriquecimiento cultural es fundamental en todos los ámbitos, en la literatura, en la música, etcétera. Ahora bien, tiene usted que ver también con tradiciones internas, porque debe usted saber que la cultura islámica es incompatible con el feminismo. Se puede usted poner como quiera, pero si quiere le leo, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos del Islam, en donde se dice literalmente que la mujer tiene el derecho de obedecer a su marido. Esto es una Declaración de los Derechos Universales del Islam en el Cairo en 1990. Entonces, o defendemos el feminismo o defendemos la cultura islámica. Pero es que las culturas no son esferas exentas. Esta es la cuestión. Son esferas comunicadas. Hay muchos rasgos culturales que compartimos con el Islam, naturalmente, y esos rasgos tienen que ser potenciados. Y hay otros que son incompatibles con nuestra cultura. Y usted, pues, si quiere hacerlos compatibles, no veo cómo lo va a hacer. Porque, insisto, absolutamente incompatibles ciertos rasgos culturales del Islam, no todos, evidentemente, con el feminismo que usted profesa. Por lo demás, sigue usted con las indefiniciones y entonces nos habla del cambio climático. No sé si es que el cambio climático, claro, si usted dice aquí que el cambio climático es una evidencia científica. Lo es. Lo que no es una evidencia científica es la teoría sobre las causas antrópicas del cambio climático. Sobre esto, más de 500 climatólogos firmaron un manifiesto en Italia negando que el hombre sea el causante del cambio climático. Y aduciendo que las pruebas remiten a que es la actividad del sol el principal causante de este cambio climático que estamos padeciendo. Entonces, que usted quiera presentar aquí como evidencia científica lo que, sin duda, es motivo de discusión, de dialogismos entre diversos científicos, entre los que incluimos, por ejemplo, al antiguo presidente de Greenpeace, que ha dicho que el cambio climático, la teoría del cambio climático por causas antrópicas, porque ustedes juegan a confundirlo todo, que el cambio climático existe es evidente, claro, es evidente de día a día. Pero que el causante de ese cambio climático, o sea, el ser humano, esto es una teoría y una teoría por demostrar y una teoría que tiene antagonistas y que, por tanto, no es ninguna evidencia científica. Entonces, he de terminar diciéndole que nos va a tener enfrente. Claramente nos va a tener enfrente. Porque usted tiene una concepción patrimonialista de la cultura, según la cual, al parecer, para que uno sea culto tiene que ser de izquierdas. Esto es algo que se ha venido aquí difundiendo en los últimos años, en donde parece, bueno, el otro día una señora actriz o periodista, no sé qué, decía que si alguien de derechas lee libros es que es un hijo de puta. Literalmente lo dijo. Porque los de derechas, por lo visto, no leen libros. Es una cosa increíble. Y entonces, le pido, por favor, que sea ministro de Cultura del Reino de España, que defienda la cultura poniéndole un adjetivo al lado, española, para que sepamos a qué nos atenemos. Eso implica también la defensa de la cultura gallega, de la cultura vasca y de la cultura catalana, por supuesto. Pero fundamentalmente tiene usted que defender la cultura española, este modo de estar en el mundo que consiste en ser español y que ustedes, pues, están poniendo en serio riesgo. Porque usted dice aquí, nos ha dicho que no hay ninguna amenaza, que los idiomas no son ninguna amenaza real. Me queda media minuto. Termino. ¿Usted cree que nosotros nos hemos caído de un guindo? Aquí el catalán se ha utilizado para, como hecho diferencial, para justificar la secesión. Y eso lo sabe todo el mundo. Eso es una evidencia. El fe diferencial del catalán es el catalán, la lengua catalana. Y por eso han dicho, no somos españoles porque hablamos catalán. Entonces, venir aquí con este cuento ahora, de todos juntos y en armonía, pues, por mí, perfecto. Insisto, yo hablo catalán sin mayores problemas y también entiendo el gallego más o menos bien. El vasco ya me van a permitir, pues, es más difícil. Entonces, perfecto, pero siempre y cuando se mantenga un precepto constitucional básico como es la unidad de la nación que se está rompiendo precisamente por estas cosas. Muchas gracias. El portavoz de Vox. Mira, lo primero que tengo que decirle es que no me ha hecho ni una propuesta. Ni una. Ni una crítica. Pero es que ni siquiera una crítica a las políticas públicas que he propuesto. Porque, mire, la señora portavoz del Partido Popular ha sido dura conmigo, pero me ha entrado en el fondo de las cosas que yo tengo que gestionar. Es que, aparte de hablarme de Gustavo Bueno, no me ha hablado de nada. Mira que yo le he hablado del INAEM, le he hablado de la ley del cine, he hablado de inteligencia artificial, de la ley. En fin, he estado una hora hablando. Más propuestas que las que he hecho hoy. No sé si algún ministro ha hecho tantas, pero bueno, he hecho muchas. No he hecho nada. No sé, critíqueme algo de lo que he propuesto. Proponga algo. No sé. ¿Qué opina Vox del INAEM? ¿Qué opina Vox de la ley del cine? Del mecenazgo. Propóngame algo. Para eso estamos aquí. No me he propuesto nada. Bueno, después me dice que por qué hablo de democracia y libertad. Mire, hablo de democracia y libertad por una cuestión muy sencilla, que es que yo, como europarlamentario que he sido durante nueve años, estoy francamente preocupado por el ascenso de fuerzas como ustedes que ponen en cuestión los cimientos de lo que fue la construcción de la democracia en Europa y de lo que fue la construcción del Estado del Bienestar y de la cultura en Europa después de la derrota en el nazifascismo. Y a mí, sí, eso me preocupa. Me preocupa y, por lo tanto, defender la cultura es defender la democracia y la libertad y van a tener un ministerio de cultura. Además, esto tuve ocasión, he tenido ocasión de hablar ya con las ministras francesa y alemana de cultura, con las cuales estuve en el último Consejo de Cultura en la Unión Europea, que vamos a trabajar conjuntamente para rearmar la cultura en Europa frente al ascenso del sistema de derecha. Sí, lo vamos a hacer. Por lo tanto, si hay cultura, democracia y libertad, desde luego. Y después, mire, sobre la cuestión... Usted ha dicho algo y le voy a tomar el guante y me dice, defienda la cultura española. Yo voy a defender la cultura española, no le quepa la menor duda, pero ¿sabe de quién tengo que defender la cultura española estos últimos meses? La tengo que defender de ustedes. La tengo que defender de ustedes porque son ustedes los que, por ejemplo, han tratado de retirar la subvención al premio Miguel Hernández. Y yo no voy a tolerar que ustedes boicoten el premio Miguel Hernández en este país. Eso es defender la cultura española. No voy a tolerar que boicoten periferias, como han hecho chantajeando al gobierno del Partido Popular en Huesca y el Partido Popular aceptándolo, cancelando periferias. No lo voy a aceptar. Y no voy a aceptar tampoco que ustedes cancelen y persigan publicaciones infantiles en catalán en Valencia. No lo voy a aceptar. Y, por lo tanto, me van a tener enfrente. Defender la cultura española en estos momentos es defenderla de ustedes, que son actualmente el principal problema que tenemos en materia por el regreso de la censura en este país. Quiero agradecerle, por otro lado, al secretario de Estado de Cultura, que hoy nos acompaña, que estuviera el otro día en la obra de Juan Mayorga. Y quiero trasladarle también todo el apoyo a Juan Mayorga y toda mi solidaridad ante la manifestación que organizaron ustedes contra su obra, que me parece que estaba completamente fuera de lugar. Por lo tanto, le quiero trasladar también todo mi apoyo. Nada más, señor portavoz de Vox. Miguel Hernández es defender la cultura española. Eso es lo que ustedes atacan. Bueno, acerca del caso del asunto de la censura, quería recordar precisamente varios de los casos que el portavoz del Partido Popular ha recordado. Y yo conozco bastantes más que han venido a hablar con nosotros, en los que se nos hablaba de personas a las que les ha prohibido utilizar teatros públicos, que querían pagar, que querían ellos pagar con su propio dinero, porque además eran empresarios del teatro, y que no se les ha permitido por parte de políticos de izquierda. Eso ha sido absolutamente frecuente. Y a eso no se le ha llamado nunca censura en España. Sin embargo, cuando un grupo de personas deciden que van a retirar subvenciones, actividades que no consideran que estén dentro de su programación cultural, ustedes llaman a eso censura. Considero que es evidente que están ustedes retorciendo el lenguaje, están ustedes retorciendo otra vez la realidad para imponer su forma de ver la vida cultural en España, que evidentemente es absolutamente sesgada y sectaria. Respecto a lo del Ministerio de Cultura y que haya un Ministerio de Cultura ahora, que no había antes, mire, posiblemente es un rasgo de… bueno, una deformación profesional suya, que es usted funcionario como yo, y considera que el hecho de haber un Ministerio de Cultura es una señal de éxito. En España, bueno, sí, tenemos ahora mismo un Ministerio de Cultura. En Estados Unidos no tienen un Ministerio de Cultura. No parece que les vaya del todo mal. O sea, la cultura americana creo que no vive sus momentos de agonía por carecer de un Ministerio de Cultura y creo que no sucede nada parecido tampoco en Inglaterra, donde tampoco tienen un Ministerio de Cultura. Hay Ministerios de Cultura en Europa, principalmente en la tradición continental europea. André Malcó, que era una persona muy admirada precisamente por Jorge Semprún, dictó lo que eran las políticas culturales de Francia durante mucho tiempo. Y fue el modelo, además, de Jorge Semprún en muchísimas cosas. Y el hecho de que Jorge Semprún tuviera ese modelo es llamativo, porque te habla de un Estado centralizado, un Estado central muy potente, que podía disponer de unos medios potentísimos para su momento para imponer una política cultural muy relevante. Y, además, bueno, claro, era un gran intelectual. Usted comenta que no le hemos hecho propuestas acerca de nada. La realidad es que tenemos un periodo, un tiempo mucho más corto que usted y, normalmente, hay bastantes cosas que comentarle de todo tipo. Por ejemplo, cuando usted habla acerca del INAEM, perdónen que no hablemos mucho del INAEM, pero es que cada vez que viene un nuevo ministro y han pasado ya, usted es el quinto que yo conozco, es que nos viene con lo mismo. No, vamos a reformar el INAEM, va a funcionar. Y, invariablemente, uno o dos meses después, aparecen en Twitter actores o directores quejándose de que no les han pagado su salario. Entonces, perdónenme que vaya a esperar un tiempo para hablar acerca del INAEM, a ver qué hacen, porque considero que hasta ahora es, de momento, es palabras vacías, como otras muchas veces ha sucedido aquí. Por lo que se refiere al proyecto para una oficina que se ocupe de los derechos de autor en España. Nos parece muy bien. Ese proyecto nos parecía estupendo. Estábamos dispuestos a apoyarlo incluso en la pasada legislatura. El problema es que fuimos a ese lugar y lo tuvimos que comparar con aquellos lugares donde sí se defienden los derechos de autor, como, por ejemplo, la Liga de Fútbol Profesional o las instalaciones de Cedro. Y no tenía nada que ver. Lo que ustedes iban a poner en marcha era prácticamente una instalación decimonónica, donde podías montar antes un museo que una instalación tecnológica de última generación, que era lo que necesitas para poder defender los derechos de autor en España hoy día. Respecto al Estaduto del Artista, bueno, por lo que nos está usted comentando, va a seguir la senda del ministro Iceta. Simplemente va a seguir con las reuniones interministeriales para intentar que algunos de los puntos que todos aquí acordaron en su día y que estaba ya aprobado por el Parlamento pongan en marcha. Le pido que vaya terminando, señoría. Lo entiendo. Tirarse cinco años para poner en marcha un proyecto que ya estaba aprobado, como usted comprenderá, no lo considero un gran logro de ningún ministerio. Espero que la biblioteca de Córdoba por fin se abra, porque la primera persona que me invitó a la apertura de esa biblioteca fue el señor García Fernández hace ya unos pocos años. Entonces, por favor, cuando eso suceda espero que me lo comuniquen, porque está francamente cerca de mi casa y me gustaría utilizar mucho esa instalación. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría, por el Grupo Parlamentario Mixto.